Sin temor a nada y a plena luz del día, delincuentes armados asaltan al repartidor de balones de gas. Este joven venezolano, quien teme mostrar su rostro por represalias, acababa de cobrar el dinero de la venta de gas cuando sorpresivamente es atacado sin poder defenderse. Yo estoy entregando un pedido de balón de gas aquí en Álvarez Tomás y de repente veo que vienen los dos, uno se me pega pecho con pecho y me dice, ¿qué chico te pasa? Y yo le dije, ¿qué pasa mano? Y lo empujo, ¿no? Entonces me dice, ¿qué pasa? Y fue en donde sacó el fierro y me apuntó en la cabeza y me dice, que esté tranquilo. Y el otro me sustrajo todas mis pertenencias y fue que se montó en la moto y condució. Y el chico que yo estaba atendiendo del balón de gas fue el que me prestó su teléfono para yo comunicarme con la empresa. Es entonces que de inmediato se dirigen a la comisaría de Condevilla donde tras narrar lo sucedido, salen a arreglar la zona junto a los efectivos policiales quienes en tan solo 40 minutos dan con la banda delincuencial completa. Es así que en la comisaría el agraviado se comunica con los propietarios de la empresa quienes le indican que la motocicleta tenía GPS. Es así que logran ubicar el vehículo, por lo que personal policial toca la puerta en reiteradas ocasiones hasta que es atendida por la persona de Yanina Eliana Fernández Rodrigo de 42 años, quien negó que habían ingresado las dos personas. Pero personal policial al escuchar los ruidos extraños en el techo y dentro de la vivienda de igual manera ingresa a la vivienda. En total resultaron tres detenidos, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad peruana que serán detenidos por el delito contra la administración pública en cubrimiento real a delincuentes.